Ahora estamos, por supuesto, todos los docentes en las escuelas dando clases y estamos con el mismo sueldo de diciembre del 2018, porque bueno, la convocatoria anterior, la verdad que ya lo habíamos comentado, la propuesta que habían ofrecido el 5% para diciembre del 2020 no era aceptable, necesitamos un aumento ahora, ya perdimos en el 2018, más la inflación de los tres meses que van de este año. Y bueno, ahora el gobierno ha convocado a reunión paritaria mañana a las 9 de la mañana. Así que mañana están en el frente de unidad docente los gremios convocados para la reunión de paritaria en La Plata a ver qué es lo que ofrece el gobierno. Esperemos que la propuesta sea, como se dice, siempre superadora, que realmente sea algo que pueda ponerse a consideración de los docentes, que tenga que ver o esté cerca de la inflación, de que podamos salir de esto, de estar al límite de la línea de la pobreza. Bueno, se nos tiene que contar, dependiendo del resultado de la reunión que se va a dar mañana, bueno, qué ideas tienen con respecto, bueno, dependiendo, siempre hablando, desde la propuesta del gobierno. Sí, bueno, por supuesto que esperamos que la reunión de mañana sea favorable, pero bueno, como frente tenemos votados 48 horas de paro que aún no fueron utilizadas y bueno, dependerá del resultado de la reunión justamente de mañana, el ver cuándo se haría el paro de ser necesario. Bueno, esperemos que no sea necesario justamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Pueden recordarnos cuál es la propuesta del gobierno o cuál fue la última propuesta que dieron? Bueno, la propuesta, como contaba Silvina, estamos siempre al límite de la línea de pobreza. Esperamos el recupero de lo perdido el año pasado y, por supuesto, un porcentaje como para ya acercarnos a la inflación que estamos teniendo este año. ¿Creen que puede ser viable esta resolución? Esperamos, la verdad que sería lo más lógico, al menos recuperar, que era lo que se pedía en la primera reunión de paritaria, recuperar el porcentaje perdido en el 2018 y después, bueno, la cláusula gatillo, sí, que el gobierno había ofrecido que de acuerdo a la inflación, esté aumentando el sueldo docente, el porcentaje de sueldo de aumento. Pero, bueno, esperemos que sí, la verdad que estamos medio desconcertados porque el año pasado fueron 11 convocatorias a paritaria y siempre era la misma oferta, entonces ya uno no sabe qué esperar. Esperemos que sí, que la oferta sea buena y que podamos solucionar y podamos trabajar realmente en condiciones dignas.